Estamos aquí en el hotel de Madrid, que es más cute que una mierda. Podemos aquí observar el baño. Su ducha. Aquí podemos ver las dos camas. Podemos ver las dos cámaras, un armario. Aquí una ventana, porque estos son los bajos. Y aquí, como la cortina no tapa hasta arriba, va a entrar aquí un mogollón de luz. Podemos hacer dos fluorescentes tremendamente buenos, que proporcionan la luz a la habitación. Podemos ver la super tele a color de 25 pulgadas. En la cual vamos a ver aquí una peli en sonido Dolby Surround. Y aquí podemos comprobar como el armario es totalmente espacioso. Espacioso. Gracias por ver el video.